Música Bienvenidos a este primer Congreso Nacional de Neurociencia Aplicada a la Educación que organiza la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial a través del Centro Nacional de Innovación y de Investigación Educativa. Queremos excusar la presencia del señor Ministro, Secretario de Estado. Ha coincidido hoy la comparecencia de los Presupuestos Generales del Estado, pero contaremos con su compañía a la hora de la clausura del Congreso. Tenemos el honor de estar acompañados del Director General de Evaluación y Cooperación Territorial, don José Luis Blanco, responsable de este Congreso, y del señor Presidente del Consejo Escolar del Estado, don Ángel de Miguel. Cedo la palabra al Director General. Gracias. La neurociencia, como saben ustedes, es un conjunto de disciplinas. Es un conjunto de disciplinas que tratan de iluminar sobre el conocimiento de las funciones cerebrales ejecutivas y superiores, que son funciones complejas. Y trata de iluminar, además, la neurociencia sobre cómo podemos desarrollar, hacer un seguimiento y evaluar esas funciones ejecutivas, que al fin y al cabo esa es la función de un docente. Sabemos, por los descubrimientos de la neurociencia, que el cerebro humano se adapta. En un determinado momento se llegó a pensar y se ha llegado a comparar el cerebro humano con un ordenador y a los profesionales de la docencia como programadores. Se dedican a introducir información en los cerebros de los discentes. Y esto no es así. El cerebro humano se transforma. Se transforma con los procesos de enseñanza y aprendizaje. No se puede comparar al docente con un mero programador. Con todos mis respetos por los programadores. En todo caso, es un ingeniero y un programador. Porque la actuación de un docente transforma el cerebro humano. Esta es la trascendencia de la ciencia que hoy nos encontramos aquí para tratar de difundir entre los docentes. Esta ciencia nos ha mostrado que el proceso de desarrollo cerebral es un proceso que se inicia desde el propio claustro materno y que se desarrolla a lo largo de toda la existencia. Y esto es especialmente importante porque aprendemos y aprendemos a lo largo de toda la vida. Y a lo largo de toda esa vida se producen particularidades, momentos, situaciones diferentes de aprendizaje y situaciones diferentes en el desarrollo de los procesos cognitivos dentro del cerebro humano. Y la neurociencia nos ilumina a los docentes para afrontar esas situaciones. Además, la neurociencia nos dice que hay una gran importancia en esos procesos de aprendizaje, una gran importancia tiene, digo, la herencia, la herencia genética. Pero también nos dice otra cosa. Y es que el entorno, el entorno en el que se desarrollan esos procesos de aprendizaje y enseñanza son fundamentales en ese proceso de transformación del cerebro. Y esta es otra de las razones de la trascendencia de encontrarnos hoy aquí. Porque no se nos oculta que entre los tres habitualmente, entre los tres y los 16-18 años, uno de los entornos más importantes por el tiempo empleado y por la intensidad y la importancia de las actuaciones que sobre el aprendizaje del ser humano en formación se están produciendo y realizando, es precisamente el entorno educativo. Por tanto, es trascendental o son trascendentales los descubrimientos de la neurociencia para guiar esas actuaciones de los docentes en el aula. Como afirma el profesor Marina, que nos dará una conferencia a lo largo de estos días, la colaboración entre neurociencia y educación ha de ser bidireccional. Naturalmente. Una de las principales preocupaciones que tenemos siempre en educación, docentes, distentes y autoridades educativas, es el traslado de los descubrimientos de la ciencia educativa a las aulas. Por eso es trascendental la colaboración entre neurociencia y docencia. Porque la neurociencia descubre y describe los procesos cognitivos internos en el cerebro. Pero esos procesos cognitivos internos en el cerebro deben ser validados con la actuación de los docentes en las aulas y la neurociencia debe aprender también de esas experiencias de los docentes en las aulas. En este contexto, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través, permítanme lanzar una flor aquí, a la directora del CENIE, a través del Centro Nacional de Investigación e Innovación Educativa, que es uno de los centros de las instituciones señeras en la investigación educativa en este país, ha desarrollado este plan de neurociencia aplicada a la educación, que es un plan estratégico, un plan basado en el rigor, en el descubrimiento científico, en la investigación y, sobre todo, en la formación del profesorado. Gracias por ver el video.